¿Cómo se llama? ¡Ay, pero firma! ¡Qué lindo! ¿Ten las dudas que tuve? Sí. Pero es que está muy inquieto. Sí. Amor, mira, piernas y manos. ¿De cómo se mueven? Ahí se lo diga, está el sacro. Sí, ¿qué es cierto? El salsacro se le deja saber algo. Sí, exacto. El hueso de la cadena. Mírenle la manita. ¡Ay, sí, 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 sí!